La promesa incumplida La promesa incumplida La promesa incumplida Y profesionalmente se ha dedicado principalmente a esto, a estudiar el impacto social de la tecnología, trabajando sobre todo para empresas. Y bueno, como veis es madre de dos hijos y un tercero en camino y esta es Sofía. Por otro lado tenemos a Stefano Cazzanelli, es profesor aquí en la Universidad Francisco de Vitoria, licenciado en filosofía por la Universidad de Milán, investigador en filosofía en múltiples universidades, en Heidelberg, en la Complutense o en la Sorgona, donde trabajó de mano del gran filósofo francés Jean-Luc Marion. Su tema de investigación es principalmente la fenomenología y la hermenéutica. Desde 2010 ha trabajado en estos temas y su especialidad es el joven Heidegger que, bueno, como sabéis, o a lo mejor no todos, pero Heidegger es el filósofo principal que configura gran parte del pensamiento del siglo XX. Entonces, seguro que su experiencia nos puede aportar una visión muy interesante. Además, también se dedica al pensamiento metafísico de Descartes, Meinde Viran, Emil Lassic, otros filósofos, y ha traducido artículos del propio Marion, de Gadamer y otras, una gran experiencia filosófica que tiene este ponente. Por último, tenemos a Jesús Montiel, licenciado en filología hispánica por la Universidad de Granada, doctor en filología por la Universidad Complutense, con una tesis sobre los personajes de Walker Persi, peregrinaje o viaje existencial. Y es poeta, hasta la fecha ha publicado cinco poemarios que le han valido distintos reconocimientos, entre ellos Premio Internacional Alegría, El Hiperión Placer Adámico en 2012, Díptico Otoñal en 2012, La Puerta Enamorada en 2015, Memoria del Pájaro en 2016, y otros tantos que tengo aquí y no leo porque si no nos quedamos sin tiempo en la mesa redonda. Y también ha hecho traducciones, entre ellas la de Resucitar, de Cristian Bobén, en 2017, y también está inaugurándose en el terreno de la prosa, donde ha publicado este año su segundo libro de prosa, Sucederá la flor, que está agotado ahora mismo, pero me ha dicho que ya para principios de diciembre, se espera que vuelva a haber ejemplares en las librerías, así que os lo dejo para que os lo apuntéis. Y bueno, decir que ha estado incluido en numerosas antologías y que también es columnista de opinión en The Objective. Como moderador tendremos a Juan Pablo Serra, profesor de la Escuela de Liderazgo, profesor aquí en la Universidad Francisco de Vitoria, licenciado en Filosofía por la Complutense, diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Navarra, aquí en la casa es profesor de Humanidades y sus temas de investigación están principalmente en la filosofía política y en el análisis de la cultura popular. Y es también un colaborador asiduo de democracia. Y sin más os dejo a ver qué nos cuentan y cómo podemos profundizar en estos temas. Muchas gracias a todos por venir, por recoger nuestra invitación y por aceptar venir aquí, e invitarnos a descubrir más sobre estos temas tan profundos y a la vez tan cercanos que queremos tratar. Así que, de verdad, gracias y un placer. Bueno, muchas gracias Jaime por la presentación. Bienvenidos a todos al segundo día de este fin de semana de formación. Bueno, esta vez os hemos propuesto un tema, como veis, agradable y feliz. Pero es un tema que pensamos que siempre es un buen momento para atajarlo. Estamos hablando del problema del mal. El problema del mal como una posibilidad permanente de la condición humana, pero también el problema del mal en su concreta manifestación histórica, concretamente en el siglo pasado. Ayer Juan Serrano, en la conferencia introductoria, os ponía el marco macro histórico, vamos a ponerlo así, para mostraros cómo desde la modernidad se ve en la literatura la vuelta de la tragedia y cómo esto puede indicar otra vez esa vuelta del mal. Pensad que Juan también lo explicaba, la tragedia es el género por excelencia donde aparece esa cuestión. O sea, la circunstancia, vamos a ponerlo así, anula, dice un gran no al ser humano. Y a la vez el ser humano es cómo se revela contra eso. Luego, sin salir del terreno de la ficción, visteis con Mikael Haneke la cuestión del nihilismo. Este es un gran tema que recorre toda la filmografía de Haneke. Claro, si la vida humana no tiene ningún sentido, ninguno, pues no es incoherente, desde luego, lo que hace la familia protagonista, pero claro, esto a la vez, en el cine de Haneke, Haneke sienta acta de lo que él ve, lo hace en todas sus películas, pero a la vez, si uno ve con cierta mirada, cierta lupa, podemos ver como hay también en su cine una cierta protesta contra esta falta de sentido. O al menos, te deja la sensación de que esto no debería sernos indiferente. Bueno, pues esta mesa redonda, la idea es prepararos un poco para el día de hoy y dejar el balón rodando para el café Newman de mañana. Le hemos puesto el desencanto del siglo XX, porque, a ver, el siglo pasado comenzó muy bien. Comenzó con los mejores augurios, digamos así, elevados encima del espíritu científico-positivista del XIX, los avances en transporte, en medicina, vacunas, sistemas políticos. Pues los europeos, como rezaba el título de un ensayo hace un par de años, se vieron elevados en la torre del orgullo y pensaron que habían enterrado definitivamente todo lo que no les gustaba del antiguo régimen, las jerarquías, la arbitrariedad, la falta de libertad. Y pensaron que habían inaugurado una época nueva, emancipación, realización personal individual y, sobre todo, una época de prosperidad sin límites. Y, sin embargo, la bofetada del siglo XX es que la historia, pues parece que no termina de responder a este optimismo. Cuando empieza el siglo XX, se apodera, tanto de los intelectuales como de los artistas, un profundo asco a la sociedad burguesa que les había precedido, sobre todo a sus formas y a sus estilos. Esto lo estamos viendo ahora, en el siglo XXI está pasando algo parecido, ¿no? De pronto, lo que heredamos de nuestros padres parece viejo, parece caduco, parece decadente, pues esto en el siglo XX, al principio del siglo XX, pasó lo mismo. La misma clase, la clase burguesa que había causado la irrupción del nuevo mundo, pues había también procurado legitimarse un poco, ¿no? Había procurado que el ascenso social que habían logrado, pues que no solo fuera un cuestión de éxito en las empresas y en los negocios. Los burgueses intentaron ser cultos, intentaron adquirir buenos modales y como también vio Estefan Suay, cuando pasaron a política, se les llamó los notables, ¿no? Pues estos burgueses creían verdaderamente y sinceramente que estaban velando por el bien de todos. Al fin y al cabo, así lo pensaban ellos al menos, el saber y el conocimiento científico, el imperio de la ley, la democracia representativa, en fin, el respeto al orden establecido, pensaban nos haría libres, o quizá no. Esto fue el, digamos así, el primer desengaño que experimentaron los europeos, sobre todo en el periodo de entreguerras, ¿no? Y este es un buen tema para conectar el día de ayer con el día de hoy. Porque para principios del siglo XX, esto lo ha visto muy bien un profesor de esta casa, Luis Gonzalo Díez, en su ensayo La barbarie de la virtud, donde en forma ensayística, pues junta textos de literatura, textos de filosofía, de política, y hace una observación, yo creo, muy inteligente cuando intenta tender un puente entre Carl Schmitt, entre Ernst Jünger y Franz Kafka. Y dice, claro, en la obra de estos tres autores, en distintos momentos, se ve un tema común, que es el que veíais ayer con Haneke, que es la realidad del nilismo, claro, el nilismo en la vida personal puede tener muchas consecuencias, pero en la vida social es destructivo, y dice Luis Gonzalo en ese ensayo. Dice, claro, cuando el momento presente se apoya sobre el nilismo, resulta que se quitan todas las barreras posibles para la irrupción de un poder sin límites. Pues bien, si hasta ese momento, estamos hablando hasta el 18, todavía la acción política tenía algún freno, la prudencia, la experiencia histórica, la ley, pues parece que en el periodo de entreguerras, la voluntad, la ideología, la violencia, parece que lo legitiman todo, ¿no? Y esto fue, de alguna manera, lo que está detrás de la pasión revolucionaria con la que arranca el siglo XX. Y es una pasión revolucionaria común a prácticamente todos los movimientos políticos. Incluso los más moderados tuvieron que acercarse a esto, porque si no, no les escuchaba nadie. Pero esta pasión revolucionaria, digamoslo así, buscando la realización de proyectos ideológicos colectivos, suplantó, literalmente suplantó, la individualidad y la pluralidad de los seres humanos, en aras de lograr un proyecto ideológico. Yo creo que esto fue algo de lo que entrevió Hannah Arendt. Hannah Arendt, cuando escribe los orígenes del totalitarismo, se dio cuenta, se dio cuenta de que algo que ya habían hablado otros autores, no le habían puesto ese nombre, habían hablado de un poder total, Arendt fue todavía más allá, ¿no? Claro, cuando la irrupción del totalitarismo en el siglo XX, según ella, es algo que no ha tenido precedentes en ningún otro momento de la historia de la humanidad. Claro que podríamos pensar, bueno, ha habido grandes poderes en la historia de la humanidad. Sí, pero lo que dice Arendt, y ya con esto doy la palabra al primer turno de preguntas, lo que dice Arendt es que la irrupción del totalitarismo en el siglo XX fue novedosa porque dio entrada a un mal como nunca habíamos visto, que es lo que ella llamó el mal radical. Este mal radical del que habla Arendt es difícil entender muy bien de qué quiere hablar, lo mismo que con otras expresiones que se han usado en su obra, pero la entrada de un mal radical en las sociedades europeas, al menos lo que ella intuye, es lo que os decía hace un minutito o dos, es el momento en que los seres humanos se convierten en superfluos. Entonces yo le quería preguntar a Estefano, a ver si nos podía aclarar, y ya de paso entramos al tema de hoy, ¿a qué se refería exactamente Arendt en su reflexión sobre el mal? ¿Verdad, realmente la historia, o sea, por qué la historia condiciona tanto la reflexión que Arendt, que en otra circunstancia hubiera sido una reflexión más filosófica, pero en el caso de Arendt la reflexión sobre el mal se vuelve una reflexión dramática? ¿Esto por qué puede ser, Estefano? Bueno, primero, muchas gracias por haberme invitado para hablar de un tema como el que es el mal, que no es directamente mi ámbito de estudio, pero que claro, como persona humana que soy, me cuestiona mucho. Yo no soy un experto en el pensamiento de Anna Arendt, pero es verdad que he leído cosas, y es verdad que Anna Arendt habla del mal radical en su ensayo, que es el origen del totalitarismo. Fundamentalmente, el mal radical es un concepto que ella retoma de Kant, pero le da como otro significado. Podríamos decirlo en dos palabras, que el mal radical que ella vio en los campos de exterminio, en lo que hizo su país, es decir, Alemania, es un mal completamente incomprensible, irracional, inhumano, y eso era para ella el mal radical. Luego, no sé si sabéis que ella trabajaba también como periodista, y se fue a Jerusalén y asistió al juicio que hicieron a Eichmann, que era un miembro de la CSS responsable de la matanza de centenares de miles de judíos. Y escribió un libro que se titula Eichmann en Jerusalén, La banalidad del mal. Y es interesante como el mismo año que se publica ese libro, ella escribe una carta a un amigo suyo y le dice, mira, me he dado cuenta de una cosa, que no tenemos que hablar de mal radical. Me he confundido, es un concepto que no hay que utilizar, porque el mal nunca es radical. El mal es, dice, extremo y superficial. El mal es banal, es el bien que es radical. Y dice, el mal es como un hongo que se extiende sobre las cosas y permanece allí en la superficie. Y me ha gustado mucho ese concepto, porque vosotros esta tarde iréis a visitar la exposición sobre Auschwitz. Yo no estuve en Auschwitz, estuve en Dachau. Y la sensación cuando estás en un campo de exterminio es de una lejanía enorme respecto a ese mal que ha tenido lugar allí. No te implica, dices, justamente, es algo absolutamente extremo. O sea, yo no soy tan malo. Pero cuando Ana Arendt habla de la banalidad del mal, me he dado cuenta de que en realidad es algo en el que estoy metido yo también. Pensad una cosa, que leyendo este libro es muy curioso. ¿Sabéis cómo Eichmann entró en la CSS? Fue Karl Brunner, que era el general de la CSS, y un día, charlando, tomando un café, así le dice, oye, ¿por qué no entras en la CSS? Y la respuesta de Eichmann fue, ya, ¿por qué no? O sea, con una banalidad increíble. Y es, pensad, por ejemplo, cómo según la Biblia entra el mal en el mundo. No hay un monstruo terrible y radical, sino eso. Es un fruto. O sea, es alguien que dice, oye, ¿por qué no comes de eso? Y eso desencadena todo un mal, y eso me lo hace mucho más comprensible y mucho más cercano, porque mirad vosotros en vuestra experiencia fenomenológicamente, es decir, ciñendo a vuestra experiencia cómo ha entrado o cuándo hacéis el mal, siempre entra de una manera muy cercana, muy banal, ¿no? Una idea, oye, yo estoy casado, ¿y por qué no con la rubia espampanante? ¿Por qué no? O, ¿por qué, si tengo algún rol de poder, por qué no aprovecharme del poder? ¿Por qué no? Es algo muy banal, que luego desencadena, puede desencadenar, se extiende este hongo en toda la superficie, haciéndose extremo, abarcando todo. Claro, luego, también es verdad lo que decía Juan Pablo, el siglo XX tiene una diferencia respecto a los siglos pasados, pero yo creo que, pero esa es mi opinión, en realidad la única diferencia que hay entre el siglo XX, el mal del siglo XX, el mal de los siglos pasados, es que el hombre ha desarrollado técnicas extraordinarias, y por lo tanto el mal que siempre ha habido en el hombre, ahora se puede hacer de una manera mucho más ordenada y sistemática. Pero pensad una cosa, ¿creéis que si los romanos hubieran tenido la bomba atómica, no la hubieran utilizado contra Cartago? Yo creo que sí. Es más, los romanos cuando destruyeron a Cartago, dijeron, queremos arrasarla completamente, destruyeron absolutamente todo y esparcieron sal en el suelo para que no volviera a crecer absolutamente nada. Quiero decir, el mal siempre está presente. Pensad, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, en Ruanda, en un año, son un millón de muertos, hecho con machete. Claro, si en Ruanda hubiera habido toda la técnica, el despliegue técnico y tecnológico que tenían en Alemania, pues probablemente lo habrían hecho igual. Y de hecho, el mal es un problema enorme para un filósofo, porque fundamentalmente no se puede definir. Se han intentado dar definiciones del mal a lo largo de la historia de la filosofía, pero en el fondo queda y permanece constantemente un misterio al que cuando tú quieres darle una respuesta no sabes bien qué decir. Es un escándalo el mal. Absolutamente incomprensible. Pero me impresiona su banalidad, la banalidad con la que se introduce en nuestras vidas. En el fondo, yo creo que Eichmann habríamos podido ser cada uno de nosotros. Eichmann habría podido ser yo. Yo creo que fundamentalmente, por lo tanto, la vida de cada uno de nosotros siempre está frente a la tentación del mal. Siempre estamos en tentación. Siempre, en cada momento, surge la posibilidad de decir, ¿y por qué no? ¿Por qué en lugar que escuchar a este italiano que habla mal castellano no me duermo y juego al Tetris? ¿Por qué no? ¿Qué decir? ¿Qué mal? No pasa nada. Entonces, veis, el mal, la provocación, es constantemente un desafío a nosotros. Nos provoca, nos obliga a dar una respuesta. O sea, frente a la pregunta, oye, ¿por qué no entras en la CSS? Es una provocación. Oye, ¿por qué no comes del fruto de ese árbol? ¿Por qué no vas con la rubia espampanante? Tú puedes obedecer, decir, no, no, ¿por qué no? O dar un puñetazo en la mesa y decir, no. Y esto es, por ejemplo, lo que en un libro extraordinario que os aconsejo, que es El hombre rebelde de Camus, él lo dice, es la oposición al mal, es un no, es el hombre rebelde que se rebela y que dice no, da un puñetazo en la mesa y dice, pues no, hasta aquí hemos llegado. Pero claro, es interesante porque cuando uno dice no, para poder decir no, tienes que tener una hipótesis del por qué decir no. Dice Camus, voy a leer un fragmentito, son tres líneas, dice, un hombre que se rebela es un hombre que dice no. Pero, ¿cuál es el contenido de este no? Dice, diciendo que no, el hombre que se rebela dice al mismo tiempo que sí, afirma algo. Él demuestra que hay algo por lo que merece la pena vivir. Tú puedes decir que no a la tentación, solo si tienes una hipótesis por lo que merece la pena vivir. Entonces, yo creo que yo personalmente vivo constantemente en tentación. Personalmente creo que la vida humana es una constante tentación. Donde tú, en cada instante, tienes que decidir, se dir sí o decir no. O no hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo que hizo Eichmann? Eichmann, de hecho, cuando le condenaron, cuando tuvo el derecho a la última palabra, fue impresionante lo que dijo. Y Anarren dijo, es que yo me di cuenta de que Eichmann no era un sádico. No era malvado, no era alguien que, no sé, que cortaba lagartijo cuando era pequeño. No, era un hombre, bueno, mediamente inteligente, no demasiado. Le gustaban mucho los clichés, eso también es muy interesante sobre los clichés, pero él obedeció. Y de hecho, fijaos lo que dijo él. Dijo, es Anarren que escribe, no había odiado nunca a los judíos. No los odiabas. Nunca había querido el exterminio de nadie. Su culpa provenía de la obediencia, que siempre había sido exaltada como una virtud. De esta virtud, los nazis habían abusado, pero él no había tomado parte nunca en las decisiones de los gobernantes. Él era una víctima, y solo los jefes merecían ser castigados. A los que le están juzgando, le dice, pero si yo solo obedecí. ¿Veis? El problema, creo, es que el mal, el mal radical o la banalidad del mal, el mal del siglo XX, que se puede perfectamente repetir, que se repite, hay campo de exterminio en Corea del Norte ahora mismo, la posibilidad de decir no, solo es una decisión que tenemos que tener cada uno de nosotros y saber por qué decir no. ¿Qué afirmamos? ¿Qué le decimos? ¿No? ¿Por qué? Entonces, veis, y termino, me parece realmente interesante que la única respuesta a la pregunta, a la propuesta del mal, es tener una hipótesis sobre el bien, sobre la verdad. De hecho, además, justo ayer, mientras estaba pensando, es justo el lema de esta universidad, vince in bono malum. Es decir, que la oposición al mal la tienes solo cuando tienes una hipótesis, una idea, aunque vaga, ¿vale? De algo que sea bueno, algo para lo que merezca la pena vivir. Es decir, yo no voy, perdonad el ejemplo trivial, pero confío que estamos entre amigos, yo no voy con la rubia espampanante, aunque me guste, porque sé perfectamente, o tengo una idea del por qué merece la pena estar con mi mujer, quién es mi mujer, cuál es el significado de mi vida con mi mujer. Y esto es algo, fijaos, realmente termino, perdonad, que tienes que recuperar constantemente. Porque si tú lo das por descontado, si tú cada instante no vuelves a preguntarte por qué no, terminas aceptando. Cuando, de hecho, en las relaciones tú das por descontado el otro, es muchísimo más fácil dejarte seducir por el mal, que es banal, te hace una pregunta muy sencilla, ¿por qué no? Si tú no tienes claro por qué merece la pena estar aquí, es muy fácil que uno se aburra, saca el móvil, WhatsApp y etcétera. Pero, claro, lo tienes que recuperar constantemente en cada clase, en cada relación, con tus padres, con tus amigos, preguntarte qué sentido tiene mi relación con mi novio, con mi novia, con mis padres. Solo una hipótesis de respuesta a eso es una posibilidad de decirle a Carltebrunner, que era el general de la SS, mira, no, no, no voy a obedecer. Eso es. Luego, claro, confío que podremos sacar más de la conversación. Muy bien. Ha dicho una cosa, ha dicho una cosa, Estefano, que yo creo que está muy bien vista. Claro, si hubiéramos tenido la tecnología, pues a lo mejor Roma hubiera borrado del mapa a Cartago, como querían hacer hace años los iraníes con Israel también, ¿no? Claro, esta es una cuestión importante porque, a ver, hay que ser conscientes también de la época en la que estamos. Una de las cosas para mí más interesantes de Arendt, por eso ella misma no le gustaba definirse como filósofa, claro, es que la historia nos fuerza a pensar a la altura de nuestro tiempo, ¿no? Claro, hay que pensar que tras la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial los seres humanos intentaron reaccionar, ¿no? No solamente en la literatura, ¿no? Con un esto nunca más, sino también a nivel político. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que vosotros estudiáis en el módulo 2, ¿no? Por ejemplo, la Declaración de Derechos Humanos, pero también todos los sistemas políticos, al menos en Occidente, intentaron organizarse de tal manera que esto no pudiera pasar de nuevo. No es ningún secreto, la Unión Europea nace de eso. Entonces, bueno, se pensó que a lo mejor dando prioridad a los derechos individuales de las personas, pues, se aplacaría el afán colectivista y claro, sin embargo, da la impresión, no sé si es una obsesión de los filósofos, pero que siempre sospechamos un poco de estas cosas, pero, pues da la impresión que la transformación cultural, la transformación de la conciencia de la gente es muchísimo más lenta que las reformas políticas y legales, ¿no? Porque pensar que la Declaración Universal de Derechos Humanos está muy bien, es muy noble, también fue muy noble los intentos que hizo Occidente por frenar el avance del comunismo durante la Guerra Fría, pero claro, parece que hay un avance que siguió a la chita, ¿cómo es? a la chita callando, continuó, 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 sin mucho criterio, ¿no? Me refiero al avance tecnológico. Claro, parecería, parecería que en algún sentido esta civilización tecnológica de la que con tanto tino habló el teólogo protestante Jacques Ellul, pues parecería que esta civilización tecnológica quiere, pretende, aspira a resolver el problema del mal. al menos tal como se manifiesta no directamente pero sí en otras formas, ¿no? El hambre, la enfermedad, la incultura. Yo siempre solía usar en clase un ejemplo de una fundación, creo que está financiada por Bill Gates, que distribuía móviles en África que leen a los niños, ¿no? Pero el lema, el lema de esa fundación era hagamos que la ignorancia pase a la historia, ¿no? Como signo de esa mentalidad, ¿no? En fin, la tecnología para solventar el aburrimiento y tantas otras cosas. Pero claro, si miramos algunas cifras, algunos datos sobre nuestra circunstancia presente, pues no parece del todo, o sea, sí que tenemos mucha tecnología pero no está tan claro, al menos, por eso le quiero preguntar a Sofí, no está tan claro que hayamos logrado ese anhelo no sé si utópico de vencer al mal. ¿Es así? A ver, es una pregunta muy amplia, entonces, yo lo que había pensado porque me han dicho que algunos de vosotros estudiáis un módulo, me parecía interesante intentar enganchar con lo que vivimos hoy también, sacar algunas conclusiones de lo que ha pasado en el siglo XX con la técnica y ver un poco, ¿no? ¿qué si nos vuelve a pasar hoy y qué consecuencias tiene? y un poco cuál es nuestra vivencia hoy en día cada uno, ¿no? Que ya no estamos en la Segunda Guerra Mundial pero sí que hay retos humanos muy importantes. Entonces, solo para empezar así, para provocar un poco, busqué un poco datos de hoy de España, ¿no? Porque, bueno, sabemos que hay cuatro revoluciones industriales, hubo dos en el siglo XIX, luego una a finales de 20 con Internet y ahora supuestamente estamos en la cuarta, ¿no? con las impresoras 3D, con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, datos de hoy, ¿no? Hemos mejorado, como lo has dicho, en casi todos los ámbitos, pues ya no hay hambruna, por ejemplo, producimos más comida que hay necesidad en el mundo, pero si en Occidente está cubierto, por ejemplo, hay muchos países donde hay gente que se mueve de hambre. Todos los temas de comunicaciones, ya nos podemos comunicar con otros países al otro punto del mundo, en transportes, en medicina, pero podríamos pensar que estamos llegando al mundo feliz, ¿no? Un poco de Adolfo Eksle. Y cuando vemos las cifras, por ejemplo, de aumento de suicidio, hasta en España, por ejemplo, lo busqué el otro día de la Organización Mundial de la Ciudad de la Salud, es seis suicidios, perdón, por cien mil personas en España, las últimas cifras de dos mil diecisiete. Y en España hay un 7,5% de españoles que toman antidepresivos, que están mucho más por encima de la media europea, que está a 6,5. Entonces dices, bueno, si tengo todas mis necesidades cubiertas y al final empresas multinacionales como Google o Facebook me están prometiendo que van a acabar con la enfermedad. Hay una portada del Times de hace unos años que decía Google acaba con la muerte, pero además están destinando muchísimos recursos a eso, se lo toman en serio, millones de dólares, diciendo con todo lo que es la tecnología, el transhumanismo, vamos a acabar con el sufrimiento humano que al final cuando se pone parece que el más grande es la muerte. y a pesar de ello tenemos estas cifras de gente que no está feliz. Entonces, el por qué, ¿no? Si volvemos al siglo XX donde ha habido ya dos revoluciones industriales con el vapor, con el tren, con la electricidad, con las vacunas, ¿por qué ha pasado dos guerras mundiales, régimen comunistas, con dictaduras? Bueno, obviamente hay muchas respuestas y tampoco voy a hablar de todo, pero, y no sé de todo además, pero que podríamos decir que la técnica lo que promete es una cosa, es yo voy a solucionar, bueno, las personas que apuestan solo por eso, puedo solucionar todos los problemas y todos los sufrimientos humanos con una respuesta material, porque al final todos los problemas que tiene el hombre, todo el sufrimiento que tiene el hombre, tiene una solución, una solución, no una respuesta, que no es lo mismo, el hombre puedo solucionarlo, la muerte, supuestamente, dice Google, puedo solucionarlo, pero realmente es así, con una solución material solo ya el hombre sería feliz, entonces, si volvemos al siglo anterior, por ejemplo, podemos pensar en muchos ejemplos, como has hablado de Anna Arendt, su primer marido, que, bueno, luego se me pasó otra vez, se llama Gunther Anders, era un filósofo, y él lo que le alucinó fue ver que en las fábricas, las máquinas, donde trabajaban los obreros, eran mucho más potentes que los seres humanos, trabajan más horas, no se cansan, no se enferman, y al final escribió un libro que se llama La obsolescencia del hombre, que lo que plantea es, ya el hombre es menos que la máquina, porque al final yo soy frágil, soy hombre, tengo mis relaciones que funcionan o no, tengo mis dudas, tengo mis heridas, la máquina no, la máquina siempre está perfecta y funciona, y más que yo, y mejor que yo, y hace las cosas más rápido que yo, ¿no? Entonces, es un punto que desencadenó, por ejemplo, todas las revoluciones obreras, porque hay una filósofa francesa que se llama Simone Weil, que estuvo trabajando en las fábricas, porque ella quería experimentar y dijo que lo peor de todo es que al final eres esclavo de un objeto, porque los obreros están ahí, están al mundo ya ni de alguien, sino de algo, la máquina que marca la cadencia y que al final te obliga a encajar como una pieza más, ya no como un ser humano, y eso decía que el obrero más que el consenso físico era la humillación, ¿no? de sentirse tratado como un objeto, eso sí, la producción estaba aumentando, el bienestar en Europa estaba aumentando, pero a costa de qué, a costa del ser humano, que ya se despreciaba, porque al final tengo una máquina, ¿para qué te necesito a ti? Que eso se puede enlazar con hoy, digo, vemos ahora que por ejemplo se está hablando mucho de que va a haber muchísimos despidos, que hay muchos conocimientos que van a ser obsoletos y que estas personas que ya están en las empresas pues no se van a poder reciclar, hay muchos debates sobre, ah, ¿por qué no ponemos? Y de hecho lo hacen en general pues gente que tiene multinacionales y no es, la gente lo ve como algo, ¿cómo decirlo? generoso, pero no lo es, se ha hablado mucho, por ejemplo, en Francia ya hubo debate en las últimas elecciones presidenciales sobre el sueldo universal, vamos a dar un sueldo a todo el mundo y todo el mundo, ah, qué bien, no, pues eso no es gratis, si se está planteando eso es porque las grandes empresas saben muy bien que a corto o medio plazo, diez años, van a tener que despedir a muchísima gente y qué haces con esta gente en las calles, entonces de alguna forma hay que calmarlo, pero cuál es el mensaje detrás, es tú no vales como ser humano, ya estás obsoleto, no te puedes renovar y no sirves, porque mañana la inteligencia artificial va a ser tu trabajo, para quienes te necesito a ti, que mañana te pones malo o tu hijo se pone mal o vienes un día, no, la máquina me funciona mucho mejor y para no tener revueltas pues estamos planteándonos ya soluciones sociales para decir, bueno, esta gente por lo menos algo tendrá que hacer o que comer y eso al final es casi el mismo planteamiento que había en el siglo XX, un ejemplo, por ejemplo, el tema de la tecnología con los campos de expertos niños, uno de los problemas de la técnica es que pensamos que es neutra, ¿no? que es una cosa que yo construyo, sea lo que sea, un robot o hace un siglo pues yo que sé, un coche y que al final ni es bueno ni es malo y no es así porque detrás de la técnica hay un planteamiento, la técnica no está hecha que aparezca así, lo está planteando, lo está haciendo alguien que tiene una forma de ver la vida, eso en qué se repercute, os pongo un ejemplo de los campos y un ejemplo de hoy, el ejemplo de los campos, por ejemplo, en Francia la compañía nacional de trenes se llama SNCF y después de la segunda guerra mundial hubo juicios a los responsables diciéndoles sois responsables de que muchísimos, porque en Francia hay una comunidad judía mucho más grande que aquí, muchísimos judíos se fueron a los campos por vosotros porque fueron metidos en estos trenes y vosotros los llevasteis hasta allá y ellos dicen ah no, no, yo presté un servicio técnico, luego la gente que está en los trenes dónde va y qué hace no es asunto mío o la gente que construyó los campos, nadie construyó el campo entero sino que hubo gente por ejemplo que era especialista en empresas de gas y que encaminó los productos y cuando se les planteó no, no, yo solo presté un servicio, luego para qué lo quieren usar no es asunto mío, hasta las tuberías que había que poner en todos los campos para caminar el gas hasta las cámaras esto lo pusieron una empresa y dices yo mi cometido es que técnicamente esté bien hecho y no podemos plantearnos las cosas así porque detrás de la técnica hay una ética para qué hago las cosas, ¿no? Un ejemplo de hoy, ahora estamos hablando mucho de que dentro de nada que a mí me vendría muy bien porque no tengo carné los vehículos estos automáticos, ¿no? Y todo el mundo seguro hacemos una encuesta y decimos ¿a quién le parece negativo eso? A nadie, bueno, es verdad que todavía técnicamente falta un poco tal pero alguien se está planteando bueno, hay mucha gente que se lo está planteando pero en un coche automático tienes un accidente el coche tú como conductor tienes que tomar una decisión ya es el coche que va a tomar la decisión imagínate estás en un sitio donde hay un accidente tienes tres opciones o atropellas a la viejecita o atropellas a dos niños que están pasando o te das contra el árbol pues hay ingenieros en Google que están programando los coches con respuestas éticas ¿qué tendría que hacer el coche en caso de que haya esta me sacrifico yo ¿a quién atropelló en primero? y al final nos estamos planteando eso que el uso de este coche signifique también y no lo están haciendo ni filósofos ni gente especialista en ética no el propio programador toma las decisiones de hecho en Google están empleando bueno están reclutando muchísimos filósofos humanistas porque están dando cuenta que la técnica plantea muchas preguntas que de primeras no parecen tan evidentes pero que luego sí que están y que no las podemos dejar aparte y que tampoco las personas pueden acoger toda la técnica como diciendo no tengo sentido crítico sobre ella de hecho tú has citado Heidegger en Francia está vetado porque luego fue nazi y entonces en Francia está como mal visto Heidegger pero tiene una parte sobre la técnica muy interesante y él habla de eso justamente de que no podemos recibir la técnica de forma pasiva que hay que tener un uso consciente es decir cómo uso la técnica qué impacto tiene para qué porque si no al final eres una pieza más por ejemplo se nota en muchas cosas de lenguaje de la sociedad hoy en día bueno hace 20 años aquí no sé cómo se llamaba pero en Francia el jefe de recursos humanos se llamaba jefe de personal y ahora se llama recursos humanos y lo damos por hecho que es normal que se llame recursos humanos recursos es que que estás poniendo dentro de la empresa hay varios tipos de recursos recursos materiales recursos económicos recursos humanos entonces nosotros ya que somos no somos personas somos una pieza más dentro de una organización que que funciona y esto qué significa que somos individuos ya no personas cuál es la diferencia un individuo también puede ser una pieza técnica son piezas iguales que cuando una es defectuosa la coges la cambias y pones otra igual eso la persona es otra cosa la persona tiene un componente único y además algo que no puedes bueno una parte de misterio que no puedes completamente analizar un individuo no es muy sencillo es técnico y es funcional cuando deja de funcionar se tira oye me cortas cuando porque no sé entonces por ejemplo os quería poner bueno que luego igual saldrán más cosas pero solo os quería poner un ejemplo de de ahora ¿no? de como también para ser consciente hay que analizar cosas que damos por hecho en el lenguaje de hoy y os quiero poner pues dos ejemplos uno es el tema de amigos en Facebook y otro es el de compartir en las redes sociales para que veáis que nosotros damos por hecho cosas que no lo son en Francia bueno perdón por todas las referencias francesas pero bueno hubo un juicio hace dos o tres años que estatua el tribunal como superior sobre el tema de Facebook había habido un problema de malversación y una persona para implicar a otra dijo no no es que este somos amigos porque de hecho en Facebook lo tengo incluido como amigos estatua el tribunal suprimo diciendo no se puede equiparar la amistad real con lo que se llama amigo en Facebook y entonces muchas veces vemos que en la situación actual pues cuando volvemos a las cifras de suicidio de depresión dices ¿cómo es posible que a la vez la gente parezca tan relacionada tantos amigos y a la vez se sienta tan sola deprimida? pues igual es porque usamos palabras porque las damos por hecho Facebook ha decidido que agregar a alguien se llama amistad pues ya damos por hecho que es un amigo y entonces te planteas y teniendo tantos amigos ¿por qué me siento tan solo? pues igual te tienes que plantear ¿realmente es eso? es tener un uso consciente de las cosas y compartir compartir es que a mí me parece que tiene mucha tela porque yo he oído mucho últimamente pues gente que dice es que muchas veces me desconecto de Instagram porque estoy harta de ver la gente que se lo está pasando bien en sus vacaciones con todos los perfiles retocados no sé qué y se llama compartir ¿realmente es compartir eso? a ver ¿compartir qué es? compartir es compartir de lo que tengo cojo una parte y la doy a otro es decir una comida un tal me quito algo para que el otro disfrute compartir en las redes sociales no sería más presumir porque ¿qué te quitas? no te quitas nada tú estás diciendo mira lo que disfruto yo que no tienes tú mira lo que me he comprado que no tienes tú y al final nos dejamos engañar por un lenguaje que nos deprime y nos encierra también en una especie de no es dictadura pero nos creemos muchas cosas que al final no cuestionamos de la técnica diciendo compartir es bueno tener amigos es bueno pero igual lo que hay que desarrollar es sentido crítico y no sé pues has dicho una cosa Sofí que yo creo que podríamos enganchar por ahí que es el el problema de la despersonalización yo creo que ese para mí ha sido uno de los grandes problemas del siglo XX podríamos mencionar también el auge del narcisismo en el XXI pero que en gran parte es un proceso de despersonalización paradójicamente pero claro por volver un poco a nuestro tema fijaros como Estefano estaba comentando siempre siempre tendiendo un pie en la realidad política y un pie en la realidad personal Sofí estaba hablando también de como la técnica que promete mucho pero a la vez si uno no es consciente de la idea que hay detrás de quien hace la técnica pues puede tener consecuencias nocivas y bueno yo quería preguntarle ya que tenemos a Jesús que ha escrito un librito muy sensible a este asunto y además sabe de literatura cualquiera que hayáis leído La conjura de los necios os sonará el autor que ha estudiado Jesús no porque lo haya escrito sino porque fue el que consiguió que la conjura de los necios saliera a la luz pero bueno vamos a intentar bajar un poco más porque vamos a suponer esto es mucho suponer vamos a suponer que lográramos resolver el mal vamos a suponer que consiguiéramos los mejores coches que no atrapellaran nunca ancianas vamos a suponer que efectivamente lográramos sintéticamente quizá no sé cómo dar de comer a toda la humanidad que la gente sepa leer vamos a suponer que lográramos resolver como si fuera un problema resolver el problema del mal pero pero lo cierto es que incluso en este escenario y en eso bueno aquí no me conocéis que sabéis que soy muy cinéfilo sabemos que eso está lejos de ser una utopía se parece más a una distopía y esto el cine ha sido como muy incisivo en este punto lo cierto es que la desgracia tarde o temprano aparece vuelve y además lo trastoca todo incluso en el mejor de los mundos posibles siempre hay algo que sale mal yo creo que esto quizá llevándolo un terreno más personal es lo que vemos en la gran literatura del último siglo al menos por eso me dirijo a Jesús ahora si antes Sofí había hablado un poco de la experiencia vamos a llamarlo social del mal ¿tú qué crees qué podrías hablarnos sobre la experiencia más personal la experiencia más concreta del mal? Bueno primero quería matizar algo que has dicho de la desgracia que la misma palabra desgracia etimológicamente no es como la ausencia desgracia cuando mi experiencia es la contraria lo que narro en ese libro por si no lo sabéis al que he aludido sucederá la flor es la experiencia que viví como padre de un niño con cáncer la experiencia es que en la desgracia es sinónimo también de la irrupción aunque suene paradójico de la gracia en la vida en la vida cotidiana o sea que la desgracia yo he experimentado que lejos de de ser una desgracia como entendemos la palabra connotativamente ha sido lo contrario en mi caso ha sido más bien un abrir los ojos en muchos aspectos luego en cuanto al mal yo pienso que el infierno existe donde el amor está en juego o sea que el mal el mal es inevitable el infierno es inevitable porque en el momento en el que uno ama a otro siempre va a dejarle libre para que ese otro te dé la espalda o para que elija irse en dirección contraria entonces allí donde hay amor pienso que inevitablemente al menos en esta realidad en la que vivimos existe el infierno también lo digo desde una experiencia propia no desde la idea también como ha dicho Estefano pienso que el mal es un misterio entonces por mucho que queramos encerrarlo en un concepto en una fórmula filosófica o en una idea es imposible también hablo de esto en el libro un misterio es algo frente a lo que la inteligencia se para en seco no no puede la inteligencia balbucea frente a las cosas más importantes como el mal el amor la enfermedad y no sé yo creo que le hacemos demasiado caso al mal cuando el mal está vencido ya el mal yo lo veo por utilizar una imagen como una de estas divinas de feria que pone el ojo en blanco y hace como que levita la mesa y hace mucha pirotecnia y muchos efectos especiales pero que el mal está desesperado porque porque ha sido vencido entonces creo que el problema es que el hombre lo vemos en las noticias en los periódicos siempre siempre se da noticia del mal nunca se da noticia del bien aunque el bien sucede a diario también creo que el hombre está demasiado con los ojos muy puestos en esos efectos que que hace el mal que es como un niño que llama la atención del adulto pero creo que a diario sucede también el amor sucede no sé me estaba acordando de mi vecina mi vecina se le murió un hijo y se levanta todos los días y sigue viviendo para mí eso tiene más importancia que un homicidio o que o que un divorcio o que el hombre que se suicida es decir creo que cuando sucede el mal cuando hacemos el mal o cuando sucumbimos a la tentación de la que también hablaba Estefano lo hacemos siempre pensando en un bien en un bien el problema creo yo que ha sido del siglo XX y sigue de todos los siglos y creo que el problema del hombre es cuando al ¿cómo decirlo? cuando el amor se convierte en una idea o cuando el bien se convierte en una idea yo creo que Hitler por ejemplo que era un hombre sensible que quería ser pintor tenía una experiencia estética fuerte era un hombre que se conmovía frente a un paisaje frente a frente a un rostro frente a un niño el problema es cuando nos volvemos esclavos de la idea porque creo que el amor es la anti-idea el amor cuando se le intenta quitar el barro el sudor el no sé el lavar los platos las cosas muy concretas porque el amor no es una idea es lo contrario vive a ras del del ser humano en un ámbito siempre doméstico entonces cuando queremos hacer algo amar a la humanidad amar a la sociedad no siempre en abstracto como una idea es cuando empieza el problema yo creo que el amor es como una como una piedra que cae en un charco y genera onda entonces el amor es lavar los platos en nuestro ámbito en nuestro ecosistema es ir al supermercado para que tú descanses es levantarme yo por la noche a acoger al niño para que tú duermas el amor no pide no pide no exige la heroicidad ni grandes cosas el problema es que siempre pensamos en el bien o en el amor como una lejanía y yo creo que ahí está el problema entonces no pienso que nadie haga el mal premeditadamente ni siquiera Hitler por poner un arquetipo pienso que quería hacer lo que quería que era mejor pero desde luego estaba engañado estaba engañado y creo que ese mal que generó o que se genera es algo progresivo algo progresivo en la experiencia del hombre que se va degenerando y se va apartando de ese amor carnal o concreto que es el que ha vencido ya a la sombra al infierno fijaros es curioso diera la impresión os cedo la palabra para que para que os peleéis entre vosotros pero diera la impresión ha dicho Estefano una cosa que está muy bien dices claro cuando para decir no tienes que tener una hipótesis de por qué sí pero claro para decir no cuando ya te has acostumbrado tantas veces a decir que sí pareciera que hay que ejercer incluso una cierta violencia para decir no ¿cómo se explica esta paradoja? de que de alguna manera esa rebeldía esa rebeldía perdón incluso tú le estabas contando ahora cuando abstraemos y hacemos que el bien sea una idea ¿cómo rompemos con eso? yo diría yo diría eso o sea pensando en lo que yo diría que es el volver es muy bonito lo que has dicho que cuando el amor le quitas todos los aspectos más concretos y lo transformas en una idea ya eso es como lo has perdido y en el fondo yo creo que eso pasa tanto con el amor como con la propia verdad es decir que de las cosas que nosotros estamos convencidos de las cosas que están bien o sea todo el plan ético que tenemos en nuestra cabeza las ideas éticas que hay que respetar a los demás que hay que cuidar de los niños no hay que tratarlos mal todo esto son ideas conceptos que nosotros tenemos pero o realmente hacemos el trabajo de volver sobre ellos constantemente y de recuperarlos sino cuando piensas y crees que lo tienes todo perfectamente claro y te lo metes en el bolsillo es cuando lo transformas en algo en una idea lo dejas allí y empiezas a darlo por descontado yo creo que cuando estás convencido de tener la verdad estás convencido de tener las ideas claras pues es cuando surgen los problemas porque das por descontado o sea en el fondo no sé si estoy contestando pero la vida no es como la matemática vosotros hay alguno que estudia física y matemática lo que la matemática está hecha de fórmulas que tú una vez que las has comprendido puedes darlas por descontado quiero decir no es que tengas que demostrar todos los días el teorema de Pitágoras tú el teorema de Pitágoras una vez que lo has demostrado pues ya está que uno más uno igual a dos pues ya está pero la vida la relación el respeto a los demás el cuidado de los niños etcétera no es algo que tú puedas dar por descontado porque si lo das por descontado entonces lo transformas en una fórmula en una especie de decálogo abstracto donde tú dices bueno sí hay que ser respetuoso de los que tienen razas diferentes de la mía bien pero o sea tienes que siempre volver sobre lo mismo para estar listo a resistir a la posible tentación que te dice oye pero y los inmigrantes o sea quiero decir que vienen aquí y nos roban el trabajo y además o sea todas estas ideas ¿no? porque y eso lo relaciono se me ocurre antes hablaba de los clichés o sea o por ejemplo tú hablabas de las redes sociales y etcétera o sea los clichés las fórmulas los lemas en 140 caracteres son respuestas muy claras y muy sencillas a problemas muy complicados ¿os acordáis cuando antes decía que el mal es como un hongo que se queda en la superficie? pues es eso ¿no? problema de los inmigrantes pues claro hay que cerrar todas las fronteras lo que ha hecho Hungría ¿no? Hungría llegan un montón de inmigrantes pues vamos a cerrar es un problema 140 caracteres clichés sabéis que Hitler elaboraba o Mussolini también una cantidad de clichés de lemas que eran respuestas muy sencillas inmediatas frases muy cortas superficiales que aparentemente daban una explicación del problema el mal es un desafío al pensamiento porque tú tienes que tener clara las cosas y rascar esa superficie ese hongo e ir a la raíz del problema por eso Arendt decía solo el bien solo la verdad es radical el mal es una superficie el mal es una apariencia esa idea de que parece todo claro o lo has dado por descontado pero es un engaño es una tentación yo diría que es eso constantemente volver sobre lo mismo la crítica no es el paso previo a la comprensión la crítica o sea comprender es criticar tú comprendes constantemente cuando vuelves sobre lo mismo eso yo creo que es verdaderamente comprender poner en duda constantemente lo que tienes delante para recomprenderlo constantemente de esta manera tú estás a la altura de los tiempos ¿cómo podemos dar respuestas a la técnica? a nuevas tecnologías que se introducen que introducen problemas y posibilidades extraordinarias que ayer no teníamos ni idea pues tenemos que recomprender todo lo que habíamos pensado para estar a la altura de nuestro tiempo si no lo hacemos pasa lo que esperemos que no pase que es dejar que la técnica siga por su camino sin nunca nadie que diga no espera eso no pero hay que saber decir por qué no por qué no y eso es un trabajo enorme de crítica de recomprensión de respeto del otro claro respeto del otro pero quién es el otro que significa a la altura de las problemáticas que se introducen hoy en día de los inmigrantes de las biotecnologías etcétera etcétera unos héroes banales porque al final si piensas en la segunda guerra mundial la gente que fue resistente obviamente hay figuras que bueno dices no estoy a la altura pero piensas en una película como la lista de Schindler que casi todos la habéis visto que tuviese el hombre dices un empresario más o menos deshonesto que no importa el dinero que engañe a su mujer con todos pero oye al final salvo un montón de judíos esto como que va completamente en contra de lo que decían los nazis del superhombre de lo que hoy propone una parte de la corriente de la técnica de el transhumanismo como el hombre que es perfecto porque el íntegro un ordenador que al final igual te vuelve a poner enfrente de tu realidad y decir cada persona como dices tú puede decir que no no tengo que ser un héroe no tengo que ser un hombre perfecto sino que al final a través de ser proactivo de decir cuestionarme y mirar la realidad que la realidad me enseña decir a mi nivel con mis defectos con mis heridas si en mi ámbito profesional como este empresario que sobró un montón de judíos también porque era bueno técnicamente porque si no había sido un buen empresario no hubiera podido pagar a los nazis para salvar que al final hay que ser muy bueno también en lo suyo técnicamente hablando pero tener este plus de decir para qué hago las cosas y no esperar tenerlo todo o ser todo para plantearme plantar cara ¿no? con la idea de que eso es justo lo contrario de la banalidad o sea no es ser banal me refiero que o corriente quiero decir porque a veces pensamos que solo los superhéroes o los superhéroes o los superpolíticos pueden plantar cara cuando pasa algo como el nazismo ¿no? o sea yo pensaba por ejemplo a mi me encanta Alemania y por razones de estudios he trabajado mucho los pensadores alemanes dices vamos a ver pero si eran el faro de Europa desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología no había ningún país tan desarrollado como Alemania por lo tanto lo último que habríamos podido decir de los alemanes que eran gente que no se enteraba de las cosas un pueblo poco desarrollado y entonces ¿dónde está el problema? si no era el problema del analfabetismo que no sabían leer o sea ellos sabían leer escribir tenían la ciencia más desarrollada la tecnología más desarrollada ¿por qué? ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué es lo que ha fallado? y entonces el ejemplo que tú dices o sea incluso el bien puede surgir de una persona casi analfabeto pero que lo que tiene perfectamente claro son las raíces de las cuestiones o sea las cuestiones fundamentales que cada hombre se lo tiene que plantear y entonces uno puede ser perfectamente analfabeto perfectamente ignorante no saber quién era Einstein no haber escuchado nunca Beethoven o Mozart pero las cosas esta estructura ideas fundamentales sobre la vida tenerlo claro o sea yo lo diría que es un hombre de cultura la cultura yo nunca la entiendo como erudición yo la cultura la entiendo como la entendía Ortega que son estas ideas generales sobre el mundo un mapa general del mundo para poderte orientar el científico es el que conoce un detalle en todos sus aspectos imaginaros en una selva un científico conoce ese árbol dentro de ese árbol todos sus aspectos es un profesional de ese árbol pero si le falta el cuadro completo pues entonces se pierde en la selva conoce ese detalle pero no sabe por ejemplo dónde insertarlo ¿no? entonces realmente lo que lo que la lucha por así decirlo o un posible antídoto sobre el contra el mal yo diría yo diría que realmente es la pregunta por el bien ser radicales es la pregunta sobre el bien Heidegger decía que el preguntar es la piedad del pensamiento quien pregunta es el que realmente se hace hombre porque sólo quien pregunta puede recibir una respuesta por ejemplo sólo quien pregunta puede recibir una respuesta y por lo tanto puede ser responsable Eichmann de hecho decía pero si yo no soy responsable claro no se siente responsable en la medida que nunca se ha planteado la pregunta él simplemente ha obedecido pero si tú te planteas una pregunta te tienes que hacer cargo de la posible respuesta y sobre todo sólo si tiene una pregunta la realidad responde si no tienes preguntas no pasa absolutamente nada si uno no no desea encontrar la chica de su vida la chica de su vida le puede pasar por delante y él ni se entera no tiene exigencia el deseo e ir hasta el fondo ese deseo siendo constantemente críticos crítico en el sentido de criba volver sobre lo mismo todas las mañanas te pregunta siempre lo mismo parece aburrido pero realmente esto es lo contrario de la rutina la rutina es hacer las cosas la rutina en el mal sentido sin preguntarse el por qué mientras que si tú te preguntas constantemente el por qué haces como los niños que de hecho no se aburren nunca a pesar de que constantemente te preguntan ¿por qué papá? ¿por qué? porque claro es el deseo del conocimiento siempre volver sobre lo mismo y sin embargo es llamativo ¿no? porque pensamos que para poderse hacer esas preguntas se nos pide algún tipo de formación especial ¿no? luego es curioso porque la literatura y el cine lo que muestran es que justo los más inteligentes son los más inútiles y entonces pensaba mucho en la frase de tu libro Jesús cuando tú hablas mucho de que hay cosas que solo los tontos los santos ¿qué más dices? los locos hace falta ser tonto, loco o santo para entenderlo ¿no? ¿podrías decir algo más sobre esto? Bueno, primero estaba pensando cuando hablaba en el ejemplo que habías puesto de cómo resistir la tentación en el caso de la rubia despampanante o morena según el gusto de cada cual esa es precisamente la clave el mal te presenta una tierra prometida es decir te promete placer a lo mejor un placer que ya no encuentras con tu mujer te promete sentir el cosquilleo que a lo mejor ya no sientes porque ha pasado el periodo del enamoramiento y tal te promete cosas buenas pero frente a la idea hay otra cosa que es el amor que has experimentado con tu mujer que ese sí es concreto no es una idea el perdón que has experimentado con tu mujer las veces que habéis peleado y os habéis perdonado que os habéis reconciliado lo que habéis pasado con tal hijo entonces es lo que quiero decir la tentación solo se puede vencer no desde una hipótesis o un código de conducta o un código moral sino desde una experiencia real carnal salvífica una experiencia ontológica entonces claro yo no soy seducido por el mal porque he experimentado que no me ha dado nada no me ha satisfecho eso por un lado y luego lo que tú me has planteado en el fondo es lo mismo yo en la enfermedad de mi hijo en los dos años que vivimos mi mujer y yo en el hospital en la planta de oncología infantil o sea en el primer periodo yo creo fue el más duro quizá porque tú te das cuenta que todos los libros que has leído que todo lo que sabes no sirve absolutamente para nada frente a un niño sin pelo que se está muriendo yo me acuerdo por ejemplo allí por las noches nos despertaban los gritos de una niña de 6 años que tenía tumor cerebral y que murió estuvo 6 días agonizando y murió murió como un animal o sea los padres estaban rezando para que muriera para que un padre rece para que muera el hijo pues imaginaos ya lo que tiene que ser frente a eso la filosofía con perdón a los filósofos quiero decir te puede servir por lo menos a mí no me servía entonces el idioma que yo tenía que hablar para entender aquel misterio porque estaba frente a un misterio que es la enfermedad de un inocente era aprender a ser tonto lo que más me costó a mí era aprender a aceptar que yo no tengo respuesta para el misterio renunciar a tener respuesta no puedo tenerla yo puedo elaborar muchas ideas puedo puedo escribir muchos libros pero frente a mi hijo enfermo lo único que podía hacer era esperar la espera que es algo que por influencia de la tecnología también los umbrales del tiempo los entretiempos se han eliminado es todo inmediato sin embargo el hospital te lleva a una dimensión que es más real que la que vivimos te lleva un tiempo con mucho más espesor más real te lleva a no sé no sé cómo explicarlo pero te lleva a una vida más real que la que nosotros vivimos los presuntamente saludables y no sé si no sé si respondí a tu pregunta pero esa fue mi experiencia que tenía que aprender a ser tonto y porque uno normalmente vive con la creencia a lo mejor inconsciente de que sabe algo y creo que sabemos más bien poco por muchos títulos que acumulemos universitarios y por muchos premios que nos den mi caso literario o lo que sea digo es curioso hay una película ya no me acuerdo de que año es The Believer que cuenta la historia de un pues de un nazi que descubre que es judío pero hay una frase hay una frase que dice en un momento que me estaba recordando mucho esto cuando él habla critica a Occidente porque dice que Occidente está podrido de abstracción claro este ha sido uno de los grandes temas de la filosofía y del pensamiento del siglo XX vamos a poner un rótulo la existencia inauténtica yo no sé si la existencia inauténtica uno pasa auténtica en el momento en que se pregunta en el momento en que simplemente espera o que no pero pero por qué pensáis que ha sido tan insistente porque también en literatura hemos visto esto ha habido grande literatura existencial donde este tema aparece hombres grises que no reaccionan diera la sensación que no sé al menos uno todavía no llevamos mucho del siglo XXI pero mirando hacia atrás dices que insistentes han sido con este asunto existencias grises rutinarias mecanizadas ¿qué puedes decir sobre esta cuestión? yo cuando hablabas de Alemania antes de por qué pasó hay muchas razones pero yo creo que una de ellas y que además es personal equivocada es la humillación que al final todos los grandes grandes regímenes tanto pues nazis comunistas las revoluciones o antes hemos hablado de Ruanda donde había dos etnias donde una estaba como considerada inferior nunca al final una de los motores que más genera violencia y al final querer acabar con el otro es sentirse humillado y profundamente Alemania y los alemanes se sentían humillados por las condiciones que habían puesto entre otros Francia al final de la primera guerra mundial no reconociéndoles como un adversario sino queriendo aniquilarlos y si lo vemos en muchos ámbitos y también hoy que al final en el momento que ya no consideramos al otro como una persona sino como un objeto o alguien que quiero utilizar que sea al nivel de trabajo o al nivel de relaciones a través de redes o que ya no hay una relación individual en sentido de uno a uno yo creo que esto es un motor muy potente para que vuelva a pasar este tipo de cosas porque una persona que se siente rebajada al nivel de objeto hay un momento hay dos opciones por ejemplo lo dice la filosofa Simone Weil o se hunde y entonces pues eso el suicidio la depresión o se revuelta se revela se revela pero se puede revelar en plan bien como tú has dicho de decir yo no voy en este sentido o revelarse de decir tú me estás tratando como un objeto como un animal pues ahora ya verás y creo que muchas veces la dinámica que ha habido en el siglo XX de ver al otro como solo materia solo como objeto de consumo como obrero en la fábrica como adversario que aniquilar y que al final volvemos a lo mismo los héroes son personas individuales la respuesta siempre tiene que ser personal no nos podemos esconder detrás que también son necesarias pero políticas generales si no al final eso no cada uno tiene que que responder estaba pensando que el libro el problema del mal es un problema que desde los orígenes de la humanidad los hombres han debatido sobre el problema del mal y por ejemplo el libro que creo en la biblia que más trata el problema del mal es el libro de Job pero es curioso por ejemplo hay otro libro que se titula lo mismo que es Job que es de Joseph Roth mucho más allá en el tiempo y es curioso porque podríamos decir que son los mismos personajes pero fijaos la diferencia y creo que por allí podría ser una respuesta de qué es lo que ha pasado en la modernidad os cuento brevemente la historia de Job es un hombre que lo tenía absolutamente todo pero él empieza a pasarle unos males terribles mueren todos sus hijos mueren todos sus animales o sea se queda absolutamente sin nada o sea un mal terrible que arrasa con todo lo que tiene y lo mismo le pasa al Job contemporáneo podríamos decir que se encuentra con una situación terrible un mal presente vivo delante pero yo leyendo esos dos libros me he fijado en una cosa que hay una diferencia increíble que es esto mientras el Job originario frente al mal grita desesperadamente como un niño y se enfada y dice adiós 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 ven aquí y me explicas por qué ha pasado todo esto que es lo que pasa al niño cuando tú le pasa algo que llora llora por lo tanto rechaza lo que le está pasando delante porque dice no es justo no es justo papá que me castiga ha sido carlo yo no he sido que es el otro hijo que es el que provoca siempre mientras que el Job contemporáneo fijaos se aniquila él dice lo asume dice yo lo que tengo que hacer es eliminar el deseo y en las frases de Joseph Roth dice esa pregunta que tú sientes dentro ese rechazo por el mal que te ha pasado elimínalo fuera y por ejemplo un autor bueno no lo leáis que es de Sade en uno de sus cuentos es curioso porque él que es un sádico dice a una de sus estudiantes le dice mira haz una cosa todas las veces que tú sientes en tu corazón una duda una pregunta un deseo elimínalo ese es el engaño del hombre elimina la pregunta elimina el deseo me impresiona porque frente al mal la posición originaria es el del que grita y dice oye pero por qué por qué me ha pasado esto y sólo quien pregunte entonces puede tener una respuesta el hombre contemporáneo es como si hubiera perdido el atrevimiento de gritar de dar un puñetazo sobre la mesa y decir por qué y asume asume pasivamente ya no tiene ya no tiene ese grito interior que lo tienen todos los niños lo teníamos nosotros o sea por qué un niño es una constante pregunta y luego a medida que vas creciendo es como si empezaras a dar por descontar las cosas bueno ya es que la vida es así gracias